Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde hoy te enseñaré cómo pagar menos por tus viajes directamente sin necesidad de esperar a generar avios y otras cosas que me han pasado a lo largo de todos estos años. Diría joven, una página, una sección de Iberia donde por ser joven te da un 10% de descuento si viajas tú o hasta dos personas más y a partir de cuatro personas ya te está dando un 15% de descuento. El descuento se hace sobre la tarifa aérea, es decir, te excluye los impuestos que se pagan y las tasas aeroportuarias que se pagan cada vez que tomas un vuelo, pero ya de por sí es un buen descuento. Otro truco para pagar menos es comparar precios entre British Airways e Iberia y es que sobre todo en el largo radio, British Airways en vuelos con conexión te puede estar ofreciendo un mejor precio. Ahora pretendo responderte a la pregunta de si merece la pena volar con avios. Volar con avios no te está generando un vuelo volado ni puntos elite que pueden hacerte ascender. Volar con avios es simplemente y llanamente usar tus avios para volar. No estoy hablando aquí del descuento con avios que te ofrece Iberia al pagar un vuelo en la página web. Descuento sobre el cual os diré que no compensa nunca porque te da un muy mal valor por los avios. Solo en caso de extrema urgencia, necesidad de querer abaratar el precio o de saber que vas a generar todos esos avios en poco tiempo, sería cuando te compensaría. En un Sevilla-Madrid donde todo iba lleno quedaban plazas con avios y pude hacer que una persona viajara en ese vuelo gracias a reservarle un vuelo con avios. Aquí es una cosa como de emergencia. Fue la ventaja de tener un buen balance de avios y de tener la posibilidad y el ojo de decir voy a reservar con avios. No estás perdiendo puntos elite en vuelos volados, por lo tanto yo que tú no reservaba a no ser que estuvieras en periodo promocional. Esas promociones que salen con Iberia Icon tan ventajosas son porque nos dan el doble de valor por nuestros avios. Sería la mejor opción que tienes para reservar vuelos con avios. También te diría que sería mejor comprar para vuelos europeos o vuelos más lejanos, a modo de premio, tendréis tres clases de reserva. Clase turista, clase azul y clase business. En la clase azul, la intermedia, es una turista que te permite cualquier cambio. Por tanto, con esto no solo podrás cancelar si finalmente tu viaje se anula, sino también cambiar de fecha, lo cual te permite mover el vuelo a una fecha fuera del periodo promocional, siempre y cuando beneficiándote de ese descuento en avios. En el caso de la tarifa azul, estarías pagando un poco más de avios que en la tarifa turista por estos beneficios de cancelación y cambios, pero al final se te quedaría como si fuera un 25% de descuento en avios para un vuelo normal. Otras ofertas que he tenido son las tarjetas regalo. Ahora en San Valentín dan un 25% de descuento en tarjetas regalo de Iberia, por lo cual esto equivale a pagar un 25% menos, tal cual, en los vuelos que reservas con Iberia. Además, a esto le puedes meter el 10% de Iberia Joven, es decir, tú puedes comprar la tarjeta regalo y luego entrar en la sección de Iberia Joven para gastarla, lo cual está sosteniendo aún más descuento. Y por último, comprar avios con Groupon, una oferta esporádica que ya, por cierto, hace varios meses que no aparece, donde te dan ofertas de comprar avios. Por ejemplo, compras 2.000 avios por 21€, que normalmente se vende a 54€. Esta oferta se puede añadir adicionalmente a comprar mediante Iberia Plus Store, por lo cual estará generando aún más avios por tu compra. En conclusión, os invito a que echéis un vistazo de nuevo a todos mis vídeos, evaluéis todas las opciones que tenéis a la hora de hacer una reserva y siempre penséis en lo que más os beneficie. Si te ha gustado, dale a like. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarme la valga de rebundancia en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.